La ecuación dada es la ecuación de un círculo con centro h,k y radio r. Determine el centro y el radio. Luego grafica el círculo. Recuerde, la forma estándar de un círculo es la forma en que la cantidad x menos h al cuadrado más la cantidad, y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado, donde h,k es el centro y r es el radio. Debido a que tenemos la cantidad x menos h al cuadrado, tendremos que tener un trinomio cuadrado perfecto en términos de x, y debido a la cantidad y menos k al cuadrado, también tendremos que tener un trinomio cuadrado perfecto en términos de y. También queremos que los coeficientes de x al cuadrado y al cuadrado sean uno y, por lo tanto, para el primer paso, dividiremos ambos lados de la ecuación por dos. Cambiemos también el orden de los términos, y escriba los términos y términos y uno al lado del otro. Escribamos la ecuación como 2x al cuadrado. Más 16x. Más 12 al cuadrado. Menos 12 años. Más 18 es igual a cero. Y ahora para hacer que los coeficientes de x al cuadrado y al cuadrado sean uno, dividiremos ambos lados de la ecuación por dos. Esto creará una ecuación equivalente donde los coeficientes de x al cuadrado y al cuadrado son uno. Observe que en el lado derecho de la ecuación, el cero dividido por dos sigue siendo cero, y en el lado izquierdo, dividimos cada término en el numerador por dos, lo que nos da x al cuadrado. Más 8x más y al cuadrado. Menos 6 y más 9 es igual a cero. Más 8 y más 9 es igual a cero. Y ahora para hacer un trinomio con el coeficiente inicial igual a uno, un trinomio cuadrado perfecto, agregamos el cuadrado de 1 2 de b. A ambos lados de la ecuación, donde b es el coeficiente de x aquí, y b es el coeficiente de y aquí. Entonces observe cuando b es positivo 8. 1 2 de b sería 1 2 de 8 o 4 y 4 al cuadrado es igual a 16. Entonces agregamos 16 aquí para hacer que la parte 10 sea un trinomio cuadrado perfecto, pero para mantener la igualdad también debemos agregar 16 al lado derecho. Y ahora mirando la parte y, observe que b, el coeficiente de y, es negativo 6. Cuando b es negativo 6, la mitad de b será negativo 3. El cuadrado del negativo 3 es positivo 9. Agregamos 9 para hacer que la parte y sea un trinomio cuadrado perfecto. También debemos agregar 9 a la derecha. Y ahora factoricemos la parte 10 y la parte y. Ahora tenemos trinomios cuadrados perfectos. Entonces, factorizando x al cuadrado más 8x más 16, tendremos dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los factores de 16 que suman 8 son 4 y 4, lo que nos da dos factores de x más 4, por lo que tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Y ahora por la parte y. Los factores de y al cuadrado son mi e y. Los factores de 9 positivos que se suman a 6 negativos son 3 negativos y 3 negativos, lo que nos da dos factores de y menos 3. En el lado derecho, tenemos 9 negativos más 16 más 9, que es positivo 16. Reescribamos la ecuación como la cantidad de x más 4 al cuadrado, más la cantidad de menos 3 cuadrados es igual a 16. Ahora que tenemos la ecuación en forma estándar, podemos determinar los valores de h y k. Eso nos dará el centro y el valor de r que nos dará el radio. Sin embargo, debemos tener cuidado con los signos. Observe cómo encontrar h y k, tenemos que tener resta. Y observe aquí tenemos x más 4. Entonces, si lo necesitáramos, podríamos reescribir x más 4 como la cantidad de x menos 4 al cuadrado negativo. Y entonces el cuadrado de y menos 3 sería, más la cantidad de menos positivo 3 cuadrados es igual a 16. Y 16 es igual a 4 al cuadrado. Observe que el centro con coordenadas h, k sería negativo 4, positivo 3. Si volvemos a mirar la ecuación aquí, notamos cómo porque tenemos x más 4, la coordenada x es negativa 4, y debido a que tenemos y menos 3, la coordenada y es positiva 3. Y debido a que r al cuadrado es igual a 16, r al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, sabemos el radio r es igual a 4 unidades. Y ahora sigamos y grafiquemos el círculo. Primero tracemos el centro que es negativo 4,3, que es este punto aquí. Ahora, para ayudarnos a graficar esto a mano, dado que el radio es 4, iremos a la derecha 4 unidades, este es el punto más a la derecha del círculo. Iremos a la izquierda 4 unidades desde el centro. Este es el punto más a la izquierda del círculo. Y luego desde el centro subiremos 4 unidades, y luego desde el centro bajaremos 4 unidades. Usando estos 4 puntos en el círculo, ahora deberíamos poder dibujar un bonito círculo. La gráfica del círculo se parece a esto. Donde nuevamente el radio es la distancia desde el centro a cualquier punto del círculo. Por ejemplo, esta distancia aquí es de 4 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil. La gráfica del círculo es el círculo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.